Aléjate de Jimmy, creo que no te tengo que pedir permiso para hablar con Jimmy, él no es de tu propiedad, pero es mi enamorado. Sigo amándolo, y no te lo voy a negar, me muero por regresar con él. Aquí todos tienen enemigos. ¿Sigues frecuentando a esa gentuza? ¿Tiene la señora? Mi mamá. Y hasta en su propia familia. ¿Trabajas con Francesca, no? Sí, soy el principal asesor en la corporación. ¿Y cómo la soportas? Porque a mí me cae cuáquer. Y tú eres peor que un dolor de muelas. No te pierdas Alfonso y Sitio. Hoy, después de EG, en América.